¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, lunes 30 de septiembre del año 2024, hemos tenido un día muy movido, no solamente lo que hacemos en la mañana en LPM, en la mañana de hoy entrevistamos a María René Álvarez, que probablemente mañana o el jueves le ponga la entrevista, porque creo que vale la pena, pero esta tarde hemos logrado conseguir la entrevista con doña Luciana Campero, que tiene un proyecto de ley que es brutalmente bueno, que quiero que lo escuchen, lo vamos a poner en sus dos bloques, pero no podríamos quedarnos callados con lo ocurrido este fin de semana en el Alto Paraguay, en el Bajo Paraguay, donde fueron emboscados y la teoría de la guerrilla y estas cosas se muestra 100% y se lo vamos a poner también como lo del ministro Lima, las barbaridades dicho por el ministro Lima con relación a la vagoneta de Evo Morales y quién la usa y dejarle las cosas por ahí así, creo que la falta de valor civil de esta gente es mucho y no nos podemos quedar callados. Les pido los 20 segundos y comenzamos directamente con el primer bloque, después los dos de Luciana Campero y luego viene el de la diputada Luciana Campero y luego el del ministro Lima, creo que vale la pena escucharlo. El presidente Arce está en este momento en Santa Cruz y están dando cuenta de algo que están haciendo contra los incendios. ¿Lo estamos capturando recién porque sigue en vivo? Sí, está empezando a hablar mucho. Está... ¡Mierda, Lucho, carato, hermano! Ponelo, ponelo. Ya. Ministro del Estado, al secretario de la Gobernación, al pueblo boliviano, vinimos con información para presentarla acá a nuestros gobernadores, alcaldes, de la situación como la volvimos viendo durante todo este tiempo, el monitoreo que venimos haciendo y evidentemente la información que tenemos y el informe que nos ha generado la instancia del Viceministerio de Defensa, del CONARE, el CONARADE, el informe que nos dan diferentes instancias del Gobierno Nacional, nos ha decidido porque llevemos y hemos aprobado este decreto número, ministra, 5235, que es el de declaratoria de desastres nacionales, para que podamos activar todo lo que esté en nuestras manos para poder enfrentar esto de los incendios que nos viene preocupando, no ahora, sino hace tres meses atrás que venimos en esta batalla. Es importante mencionar, y se lo dijimos también a nuestros gobernadores, alcaldes, que este tema de los incendios y esta declaratoria busca, evidentemente, lograr cooperación internacional, pero también hemos advertido de que eso no necesariamente va a ser así. Por lo tanto, recordaba yo a los alcaldes y a nuestros gobernadores que han estado siguiendo esta reunión, que el Gobierno Nacional el pasado 11 de septiembre ya envió a la Asamblea Legislativa Plinacional un proyecto de ley de contrato de crédito. Presidente Arce, ¿por qué no lo vota Novillo? ¿Se acuerda que Novillo esta semana decía no va a causar nada, no va a generar otra cosa? ¿Vio que con esto se puede activar otros mecanismos? Su ministro es burro. Libérese de él. Digo, yo no sabía que era tan burro, sabía que era burro, pero no tanto. Pero bien que disimuló su molestia y preocupación hace tres meses, ¿no? Bien, la disimuló. Hace menos de un mes trajo las cajas esas que echaban, que llevaban agua y trajo y trajo hace una semana un avión y varios helicópteros para que trabajen el tema de los incendios que todavía no se han ido. Sí presentó un proyecto de ley, sí lo presentó el proyecto de ley para que se apruebe un crédito para los incendios. Eso es verdad. Desde aquí nosotros aprobamos y hubo gente en Santa Cruz mismo que decía pero no veas que se lo van a robar, hombre, ¿para qué los estás apoyando? Porque a mí me parece a mí me parece que hay que apoyarlo eso porque puede ser útil para Santa Cruz porque tiene el 75% de los incendios en Santa Cruz. pero vamos a tocar en otro momento lo que usted dice presidente porque hay cosas más preocupantes ahorita o tan preocupantes como los incendios que son sus guerrilleros. La verdad que no lo entiendo la gente, dice ahorita les digo Nani Vallejo dice Mario Aguilera no disimula que quería que haga que no vaya hay cosas a las que tienen que ir tienen tienen unas chaturas mentales terribles aquí en Santa Cruz así estábamos le están no sé porque Manfred Reyes Villa dijo no vicepresidente no o sea ustedes creen que los cruceños a lo máximo que podemos aspirar a ser vicepresidente los que lo defienden quiere decir a lo máximo que pueden aspirar a ser vicepresidente que no queremos ministro que Ey Manfred Reyes Villa está en otra está en otra pero igual este yo me quedo con eso o sea el cruceño solo puede aspirar a ser vicepresidente pero además se los demuestro que han ganado sin vicepresidente toda la vida el doctor el doctor Paz de Tensoro en su primer gobierno hizo gobierno con Garrett Ayllón Jaime Paz fue con Ocio San Ginés y fue por un acuerdo con la ADN porque pudo haber sido Toto Fernández Gonzalo Sánchez Lozada fue con Víctor Hugo Cárdenas y después con Carlos Mesa y vayan buscando vayan buscando Banzer fue con Tuto Quiroga Evo Morales con García Linera y y para de contar Ey olvídense que el vicepresidente tiene que ser cruceño que tengan el chip cruceño del desarrollo que miren aquí y que hagan la cosa más grande mierda que chatura en vez de pedir el modelo cruceño este por supuesto no idéntico sino replicado en muchos lugares pudiera dar mejor aunque hayan los idiotas que dicen pero si las subvenciones las subvenciones son a Santa Cruz 9% 9% 9% ¿pa' qué? ¿pa' que coma el 75% del país? poquito de piense nos haría bien harta gente harta gente pudiera pensar un poquito bueno pero yo estoy preocupado con otra cosa porque no parece sino que es lo que voy a hablar la denuncia que venimos haciendo las conclusiones a las que llegamos en su momento lo que dijimos las amenazas los secuestros los intentos de liberación de alguna gente los objetivos cumplidos en la liberación de los loteadores de los asaltantes de los delincuentes de los que queman tierra de los que tumban bosques todos de manera ilegal casagrande y romano la abt autorizó desmonte en tierra fiscal chiquitana tierra fiscal chiquitana dio luz verde entre el 2016 y 2022 dos puntos ubicados en los municipios en san rafael de velasco y san ignacio de velasco en santa ana uno de los sitios conocidos como casagrande 10.000 hectáreas deforestadas en su totalidad y otra la ex concesión romano de 40.000 hectáreas que hace una semana pasó a ser parte del área protegida ¿a qué? digamos con la ampliación sustentada de la ley 028 del 2024 fue Casagrande de acuerdo a los datos de OBT se hicieron planes de ordenamiento predial tres veces primero en el 2016 con resolución número tanto de 3.000 hectáreas para Víctor Pacheco Llerena para Ronald Valverde Antezana como agente auxiliar para el trámite bajo el nombre del predio Casagrande después del 2020 hubo segunda otorgación para Emma Inés Chávez Silva para Percy Alberto Bayón Tuma una propiedad denominada Ojo de Agua el 2022 la resolución en fin estamos llenos de eso cuando no la consiguen así porque a lo mejor no son campesinos porque también hay que nombrar porque también hay gente que no es campesina que la pide donde sea pero yo me estoy refiriendo a los otros a los grupos delincuenciales políticos que no tienen ningún otro nombre y lo que hacen configura claramente terrorismo ¿por qué terrorismo? porque el terrorismo busca o pretende asustar meter miedo correrla a la gente del lugar abandonaron de no la para nosotros y esto uno lo ve son delincuentes que roban que asaltan pero la diferencia entre estos delincuentes y los otros los que se entran a la tierra la gente ¿saben cuál es? que los delincuentes comunes te roban te asaltan y se acabó los delincuentes políticos que no tienen ese nombre porque no son luchadores sociales porque son luchadores sociales esos delincuentes políticos roban asaltan meten miedo pero generan reivindicaciones sociales la tierra es porque la trabaja ¿cuál tierra está trabajando? no ninguna pero quiero trabajarla y por eso te entras y asaltas claro porque no tengo y esto es política este político porque hablo a nombre de hermanos compañeros etcétera etcétera y los arman en Oruro en Potosí y los mandan aquí de aquí se van al ABT y se van al INRA y en Pailón arman sus equipos y van pero previo a eso tienen que pagar 500 dólares cada uno de ellos son 80 90 familias 100 familias y eso lo hacen de manera permanente eso terminan terminan buscando lo que yo llamo este el copamiento físico con fuerza humana para ganar elecciones y eso lo vivimos en época de Evo Morales lo vivimos en tiempos y entonces estamos jodidos estamos jodidos porque después vienen tumban un poquito hacen su casucha su choza su pahuichi y se mandan cambiar hasta que siempre siempre queda alguien por supuesto vigilando la zona y después los llama a los a los que están allá porque tienen que presentarse hemos presentado documentos tienen que venir porque tal día está viniendo el INRA a hacer inspección todo están ahí todo están ahí y después comienzan a negociar con los que tienen más con los que tienen menos con los que pueden para vendérselo o para alquilarles el predio 50 hectáreas eso de ahí es una muestra del deterioro social que vive el país porque algunos van a que el INRA les haga reparticiones políticas de tierra o reparticiones corruptas depende la repartición política de los compañeros del partido la repartición la otra por el otro lado es con plata esa repartición delincuencial porque reciben de alguien que tiene plata reciben la picardía reciben la plata la coima para que les den tierra eso también es delincuencia pero no es terrorismo son delincuentes el que paga por comprar una tierra que es del estado y que se la obtiene por dotación después de revisar un montón de cosas el que paga para eso es un delincuente es un delincuente ese debe estar preso estos otros también pero estos otros son peores porque lo que buscan es el copamiento físico físico estar ahí para el día de elecciones para el día del censo para para consolidar propiedades de terreno y estas cosas y eso de ahí es un grave daño a Santa Cruz que entre otras cosas sus propios sus propios ciudadanos nacidos aquí originales originarios en todo caso originarios de la zona del lugar no consiguen lo que están buscando ¿por qué? porque se los lleva el gobierno nacional para sus propios compañeros fueron y entraron en el Baja Paraguas entraron las autoridades y los sacaron y los expulsaron y no les permitieron entrar poner la la nota que te dije la nota número 75 esta nota de antes ayer del 27 ha llegado una comisión de ABT diputada alcaldía que dice que puede decir con respeto sobre las áreas protegidas donde están aquí sentados para todas las noticias ¿sabían o no sabían? ¿sabían que eran o no sabían? ¿quién dice? ¿quién dice? tiene compromiso tiene compromiso con la alcaldía ¿compromiso con la alcaldía? no tiene nada facilita entonces entonces ponerla la nota de don chichín bacalaje subgobernador doctor cruceño bien en realidad hemos ido con las autoridades iban 50 policías el comandante de frontera policial también estaba ABT estaba el fiscal estaba la jueza ambiental estaba la diputada estaba el señor alcalde la inversora y habíamos unos 40 ciudadanos que fueron desde San Ignacio preocupados por lo que era la reserva forestal del bajo paraguas el área municipal en el cual tenemos que defenderla porque es la base fundamental de lo que es el cambio climático que está ocasionando el desmonte que está ocasionando esa gente que vive y que se ha sentado ilegalmente en ese lugar yo creo que se encontró una máquina que había hecho los desmontes las quemas que había unas casas precarias y había unas 40 50 personas también de esa gente que estaba ahí esperando esperando que lleguemos porque ya sabían de que estábamos yendo y no estábamos yendo a enfrentarnos pero como dice la ley la ABT tenía que hacer un decomiso de esa máquina si es que estaba notificó a las personas que estaban ahí de que es ilegal lo que estaban haciendo desmontando quemando y viviendo en un área protegida y la máquina que estaba para decomiso se decomisó pero el decomiso significaba pues este cómo podíamos traerla a algún lugar en el cual haya la seguridad de que iba a estar protegida hasta que aparezca el dueño bueno no la no la trajeron la máquina porque no llegaron el lobo o sea están yendo a hacer alguien que esté haciendo desmonte ilegal y y el gobierno no tiene plata para llevar un lobo que es el aparato donde se suben las máquinas se dan cuenta todo es parte del mismo puto juego de siempre esto es una barbaridad es una barbaridad no no se pudo decomisar porque no no había en qué traerla bueno al final de cuenta cuando estaban ahí llegaron otros seguir ahí seguir él mismo lo cuenta oponerla a María René cualquiera de los dos pero él mismo lo cuenta intentaron intentaron liberar a los que estaban presos dale la que vamos a errar pero fue imposible porque nosotros no llevamos un lobo ni tampoco ABT llevó el lobo por lo tanto al final determinamos de que salíamos y así es que salimos ellos detuvieron a unas personas tres cuatro personas primero porque estaban con instrumento un soportante y alguna otra algún otra arma blanca y por lo tanto esa gente que además estaba uno de ellos en el cual ya había sido citado anteriormente por hacer esos avasallamientos en la región y en otros lugares entonces lo estaban trayendo la gente se molestó se levantó nosotros salimos de ahí después de salir decidimos venir por Florida y es así que llegamos al campamento el campamento el señor alcalde tenía que viajar a Santa Cruz y nos venimos nos vinimos nosotros un poco antes la gente se quedó a almorzar en campamento ya están de venida a San Ignacio y supimos nosotros vimos a una gente que había ido desde las colonias habían venido a campamento seguramente buscando queriendo hacer presión para que digamos esa gente que venía detenida para ser investigada por el fiscal acá y a haberle tomado la declaración hubo gente que los quiso liberar a los presos esto es terrorismo pone la nota número 77 bien en primer lugar mi nombre es Adolfo Rodríguez soy dirigente de la central sindical única de los campesinos de San Martín bien mencionando lo que ha pasado ayer es totalmente falso lo que dice la diputada María René no hubo en ningún momento emboscada tampoco hubo amenaza no eso es totalmente falso no lo que ella hay un señor hay un señor que 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 pasé junto con el video de la diputada María René ya ponerlo ese porque si intentaron quitarle a los presos si los emboscaron no pasó nada ya lo dijo ya lo dijo el doctor pero dale bueno en primer lugar agradecerle a nuestra diputada por esta comisión que está llegando a la avenida florida sufriendo en los caminos feos por fuego por cerrado abandonado los caminos bueno estamos de las 6 de la tarde nosotros esperando aquí llegó una comisión una un agente de acá del lado de la colonia hacer la emboscada nos pidió colaboración a nuestro pueblo nosotros no permitimos eso nosotros no vamos a permitir nunca hacer una emboscada a gente que 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 no lo necesita hacer eso así que nosotros no aceptamos eso donde nosotros nos hemos reunido todo el pueblo del Colorado campamento como somos tres comunidades juntas acá campamento Colorado y Candelaria entonces nosotros vamos a defender siempre los territorios no pueden entrarse así nomás sin permiso a querer hacer una masacre de nuestro pueblo no no lo vamos a permitir nunca nunca en la vida vamos a permitir eso y nuestra gente sabe nosotros hemos luchado mucho antes por nuestros avasallamientos que nos han hecho nuestras tierras nos han quitado tierra nos han dado nos han quitado la tierra nunca más nos devolvieron la tierra y bueno así estamos donde nosotros ahora nos permitimos los avasallamientos desde que hubo los avasallamientos en nuestras zonas en nuestros territorios en todo Bolivia mejor dicho ahí empezaron los fuegos las quemazones nunca hubo estas quemazones cuando el cacique es claro nos pidieron ayuda por tanto eso de no no es mentira es falso lo que dice María René si es cierto lo está diciendo en campamento son varios kilómetros este llegaron en campamento ya habían llegado cuando llegaron los 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 de la comisión cuando llegaron ya habían llegado primero V&D continúa innovando firme y de la mano de Crown representante y distribuidor exclusivo de V&D para Bolivia muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas la nueva vagoneta SV de nuevas energías creadas por V&D que convierte estos vehículos en toda una revolución por la potencia altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes muy pronto todo nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales junto a ellos desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos frenando la expansión del incendio además enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios unidos superaremos esta emergencia vos podés ayudar deja tus donaciones en el COE unidos contra el fuego unidos contra el fuego y unidos contra el fuego